Bueno, lo primero una sorpresa, eso fue lo primero que ocurrió, y lo segundo una gran alegría, porque es un reconocimiento a un trabajo de muchísimos años, bueno, muchísimos, más de 30 años. Y al mismo tiempo, pues piensas en tu familia, piensas en todo tu grupo de investigación, no solo los que están ahora, sino los que han estado desde el principio, en la gente con la que has aprendido, en todo. Es decir, es realmente un premio a toda la gente que ha estado contigo este tiempo. A la gente que ha estado contigo a favor y la gente que ha estado contigo en contra. Porque muchas veces cuando has tenido a gente que no te apoyaba, eso ha sido un reto, y por lo tanto te ha hecho hacer nuevas cosas o buscar nuevos caminos. Entonces, realmente el premio es ese reconocimiento. Y por otro lado, después, cuando me di cuenta que era la primera mujer, pues entonces sí que fue todavía más, ¿no? Porque creo que las científicas lo hemos tenido y lo tenemos muy complicado. Y que finalmente haya una mujer que recibe ese premio, aunque parece muy dicho, es como si todas las investigadoras recibimos ese premio. Bueno, esto siempre ocurre en cosas que uno no espera, ¿no? Yo, en principio, iba a ser ingeniero de caminos. Por ser mujer, no fui ingeniero de caminos, porque tuve un profesor que opinaba que las mujeres no podían ser ingenieros de caminos. Eso me llevó a la física. Y cuando estaba haciendo lo que entonces se llamaba la tesina, que sería equivalente a aldea, yo hice la tesina entre el Instituto Rocasolano de Madrid del Consejo y la Universidad de Valencia. En el Instituto Rocasolano vino a dar una conferencia en el CSIC un profesor que se llamaba Robert Huba y que estuvo hablando de utilizar la difracción de rayos X para conocer la estructura de las proteínas. Es decir, cómo estaban organizadas las proteínas. Eso era un campo muy nuevo en el año 82, 82-83. Y a mí me pareció súper interesante. Y eso unido a que él, que entonces era mi novio, que es astrofísico, tenía que irse a Alemania y que el profesor Robert Huba estaba en Alemania, pues me hizo pensar en la posibilidad de trabajar en esa línea. Entonces, escribí a varia gente que trabajaba en esa nueva línea. Me contestaron desde el Max Planck y me fui a hacer la tesis en ese campo. Entonces empecé en cristografía, es decir, conocer cuál es la simetría o el orden que organiza la materia en el campo de proteínas y luego fue surgiendo, es decir, el que realmente trabajamos con átomos y moléculas. Y eso tiene un tamaño nano, es decir, un tamaño muy, muy pequeño. Y entonces eso me llevó al campo de la nanociencia y la nanotecnología. Es decir, intentar entender cuando un material tiene una propiedad magnética, por ejemplo, o una propiedad óptica, a qué se debe esa propiedad. Es decir, cómo se organizan los átomos, cómo se reconoce un átomo a otro, una molécula a otra, para tener la propiedad que nos interesa. Entonces, eso lleva a lo que hoy se llama nanotecnología. Y que en aquel momento no tenía nombre, simplemente estudiabas la estructura. Bueno, es un campo muy de moda. Es decir, también influye cuando haces ciencia, en que tú empiezas haciendo ciencia por la mera ciencia. Y hay momentos en que la ciencia que haces llega a la sociedad y se pone de moda. Entonces, parece que has empezado ese día. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos son materiales moleculares, que es el nombre, digamos, que se le da. Y lo que significa es que trabajamos con moléculas. Es decir, con unidades, moléculas, que mucha gente sabe lo que es, que organizamos de un determinado modo para que tengan determinadas propiedades. Es decir, hemos aprendido a manipular los átomos y las moléculas para que guarden un determinado orden, hagan determinadas cosas y con esas cosas tengan propiedades que a nosotros nos interesan. Propiedades ópticas, como está ocurriendo, por ejemplo, las nuevas televisiones que tenemos, nuestro móvil, que ya no seríamos capaces de vivir sin él, en medicina, en muchas áreas. Entonces, realmente partimos, en el caso de materiales moleculares cristalinos, y cuando decimos cristalinos no estamos hablando de un cristal, de una ventana, eso es un vidrio, eso no tiene orden. Sin embargo, yo puedo hacer un cristal, que es un material transparente, igual que nos pasa en un vidrio, pero que se organiza como una fila de militares. Yo puedo tener un grupo de gente, y tengo un grupo de gente, eso sería un vidrio, pero yo puedo tener un grupo de gente, todo él organizado, como ocurre en un desfile militar, y eso sería un cristal. Esa es la diferencia. Entonces, en ese cristal, yo puedo, digamos, medir la distancia entre soldado y soldado, si se quitan la gorra o no se la quitan, ese tipo de cosas que hago es lo que hace que ese material tenga las propiedades que a mí me interesan. Como hemos aprendido a manipular átomos, porque tenemos una tecnología, como es, pues tenemos microscopios que son capaces de llegar al átomo, tenemos mucha tecnología, por eso hablamos de nanotecnología, es decir, tengo la tecnología que me permite llegar al átomo. Y realmente en ese campo, en este momento acabamos de empezar, estamos en pañales, como se suele decir. Lo que pasa es que sí que es cierto que por primera vez tenemos mucha información de muchas ciencias, de la biología, de la medicina, de la química, de la física, de la matemática. Entonces, bien, por primera vez tenemos que formar grupos multidisciplinares. Ya no vale un grupo de solo físicos, o de solo químicos, o de solo biólogos. Es decir, un reto que a mí me parece apasionante de la nanociencia, y de la nanotecnología, y de los materiales moleculares, es que nos ha obligado a crear grupos multidisciplinares. Por ejemplo, yo tengo un grupo donde hay matemáticos, hay físicos y hay químicos. Y nos gustaría tener algún biólogo por otros temas. Eso no era habitual. Entonces, eso sí que ha costado, porque has tenido que montar, por ejemplo, aquí, donde estamos ahora, un laboratorio de química en una facultad de física. Eso no se entiende mucho. No se entendía hace 15 años. Entonces, ese reto está. Pero el futuro de la nanociencia y de la nanotecnología, yo creo que acaba de empezar. Vamos, hablaremos mucho de ellos en los próximos siglos, seguro. Bueno, yo resaltaría la adaptación al cambio. Es decir, yo vengo, cuando llego aquí, de un centro como el Masplan, donde lo hay todo y a la última, y me encuentro con una universidad con muchas ganas de hacer cosas, pero no con los medios para hacerla. Y eso me llevó a adaptarme. Es decir, yo no podía hacer proteínas como hacía en Múnich, porque no era posible. Es decir, no disponíamos del equipamiento, ni del alto material, que era muy caro. Pero sí que habíamos aprendido muchas cosas de proteínas. Y entonces, lo que decidí fue usar cosas mucho más baratas, pero que se pudieran manejar y que fueran flexibles, tal y como son muchos de los aminoácidos. Entonces, empezamos a trabajar, por ejemplo, con el ácido malónico, que es una cosa que lo tenemos en todo y forma parte de nosotros. Y que un kilo costaba 2.000 pesetas en su momento. Y un kilo es un bote de un tamaño así. Es un bote muy grande que da para mucho. Entonces, lo que hicimos fue hacer materiales moleculares usando un material que era muy barato, pero que tenía muchas posibilidades. Entonces, lo que sí que hemos ido haciendo dentro de mi grupo, creo, es adaptándonos a las situaciones. Y entonces, buscando siempre la posibilidad de trabajar, de trabajar a nivel internacional. Es decir, de trabajar a nivel con los parámetros que se miden en ciencia, con lo que teníamos. Y peleando por tener mejores cosas. Entonces, claro, en este momento en la Universidad de Laguna tenemos unos servicios generales fantásticos, con un instrumental muy bueno, tenemos personal muy preparado. Es decir, no tiene nada que ver con lo que teníamos hace unos años. Pero eso también hace que ahora tenemos un reto mayor. Y quizá estamos un poco estancados. Es decir, ahora tenemos muchas cosas, pero quizá nos hemos acomodado. Es decir, ya no vale desde mi punto de vista simplemente con un proyecto del plan nacional. Ese era el reto hace 10 años o 15. Ahora tenemos que ir a proyectos mayores, a redes internacionales. Y eso quizá nos cuesta un poco. Es más difícil moverse, estamos donde estamos. Pero eso está haciendo que nos cueste mucho. Entonces, yo creo que lo que yo destacaría, no solo de mí, sino de mi grupo de investigación, es que somos un grupo que busca camino. Es decir, que si nos dicen que no, no nos lo creemos. Y entonces seguimos adelante. Bueno, el grupo de investigación que yo lidero es un grupo bastante particular dentro de la Universidad de La Laguna. Porque dentro de la Facultad de Física, el grupo que yo lidero, que es uno de los muy competitivos, solo yo soy staff. Es decir, solo yo tengo una plaza fija en la Universidad de La Laguna. Y el resto de mi grupo son contratos que hay que conseguir cada mes para que su trabajo sea remunerado. Con lo cual, eso también ha convertido a nuestro grupo en un gran buscador de proyectos y de fondos que permitan mantener a nuestra gente. Además, ahora hemos dado un salto mayor y desde hace cuatro años hemos montado un grupo de investigación mucho más grande, no solamente de físicos, como he dicho antes, sino también con químicos. Con lo cual, también se ha incorporado gente que no tiene plaza. Es decir, estamos hablando de postdoc, estamos hablando de gente que está haciendo la tesis doctoral. Entonces, en el caso de tesis doctoral, somos un grupo que hemos conseguido beca para todos los que tenemos, y tenemos cinco, quiero decir que no es baladí. En el caso de los postdoc, tenemos contratados a todos. Entonces, creo que nos hemos convertido en una pequeña empresa dentro de la propia universidad y que en este momento tiene a todo su personal cobrando un sueldo. Y eso no ocurre normalmente. Eso significa buscar mucho y trabajar mucho en ese sentido. El futuro, yo creo que el futuro en las universidades está complicado porque aquello que hace que uno tenga plaza en la universidad no siempre son los méritos académicos o científicos. Son otras cosas. Y entonces, uno se puede encontrar, como yo lo veo en mi grupo de investigación, con gente que tiene unos méritos increíbles, muy superiores a personal staff de esta universidad y que, sin embargo, no creo que consiga o que va a ser muy difícil que consiga entrar. Entonces, tenemos que buscar otros medios. La universidad necesita contratos de investigador. Es decir, igual que no todo el mundo puede ser docente, no todo el mundo puede ser investigador. Lamentablemente, uno tiene más aptitudes para una cosa o para otra. Y, de algún modo, hemos creado una universidad, no la Laguna, sino la Universidad Española, donde se nos pide aptitud para todos, para todo. Un profesor de universidad tiene que ser un buen docente, tiene que ser un magnífico investigador, tiene que buscar fondos, con lo cual es un gestor, tiene que, a ser posible, montar una empresa, porque se nos pide ahora que seamos emprendedores, montemos una empresa y esas cosas. Y, claro, es casi que ser como Dios. Uno sabe hacer lo que sabe hacer. Y yo creo que el futuro, por lo menos en Canarias, con las cosas que hay encima de la mesa y que acaban de cuajar, pero yo creo que cuajarán, el futuro puede ser muy halagüeño, es decir, porque tenemos en marcha centros muy interesantes, como puede ser el CIVICAN, como es el IAC Tecnología, como es el Centro de Materiales y Nanotecnología, que se va a hacer en el lugar Gomero. Todo eso significa en centros donde va a haber investigadores muy relacionados con el mundo empresarial. Y la universidad también tiene que entender eso. Y aunque hablamos mucho de ello, y llevamos años dando cursos de emprendimiento y tal, yo, sinceramente, y es una opinión muy personal, creo que la universidad no se ha creído eso del mundo empresarial. Es decir, queda bien, pero no trabajamos con la empresa. Y no hay que trabajar para la empresa, hay que trabajar con la empresa. Es decir, es diferente. Entonces, hacemos temas de asesoría, bueno, hacemos muchas cosas en el mundo empresarial, pero no nos hemos creído realmente ese trabajo donde todos ganan, ¿no? El win to win, eso no lo tenemos. Y hay muy pocas universidades españolas, muy pocas, que lo hayan hecho. Sin embargo, sales de España y eso funciona. Y no se valora si yo doy siete horas de clase, o nueve, o catorce, o si yo tengo siete proyectos, o tres, se valora mi dinámica. Entonces, siempre nos da envidia un montón de sitios que nombramos continuamente, pero tienen un funcionamiento, una gestión que no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces, claro, con nuestra gestión es muy difícil hacer eso. Y creo que el futuro está en que nos demos cuenta que necesitamos una nueva gestión. Yo creo que el problema que hemos tenido, y ahí vuelvo a decir que es una opinión personal, lo que se ha transmitido a la gente joven es que la universidad es un cuerpo de funcionarios. Y entonces, no se ha transmitido lo que significa la universidad, sino todos nuestros padres, incluyo a los míos, era fantástico que tú acabases siendo funcionario, porque eso daba seguridad. Entonces, hemos creado toda una, digamos, un estatus donde los padres queremos que nuestros hijos tengan seguridad. Y ante, sobre todo, toda la incertidumbre de este momento, pues ser funcionario es estupendo. Y entonces, no ligamos a la universidad como a un centro de ciencia. Y la ciencia es dinámica, la ciencia puede cambiar de hoy para mañana, la ciencia requiere que te quedes muchas horas, no tienes un horario de 8 a 3, eso no existe en ciencia. Pero, sin embargo, les hemos dicho que es la seguridad, porque es ser funcionario. O les hemos dicho que hagan oposiciones a abogados del Estado, o ese tipo de cosas. Entonces, hemos funcionarizado la universidad, sin decirlo y sin que eso sea real. Entonces, es lo que hemos hecho. Entonces, claro, ahora tenemos muchos jóvenes que como de golpe y por razón no hay plazas, es como si la universidad ya no sirviera, ya no es mi futuro. Porque no hemos ligado la universidad a ciencia, y que un país sin ciencia no funciona. No, lo hemos ligado a plaza segura. Entonces, como no salen plazas, mi camino ya no es la universidad, porque no hay plazas. Cuando yo acabé no había plazas en la universidad. De mi generación, en Valencia, yo estoy en Valencia, no hay nadie, ni de la siguiente, ni de la siguiente, ni de la siguiente. La primera generación que hay algún profesor en Valencia fue nueve años después de acabar yo. ¿De acuerdo? Y no pasó nada. Porque lo que se nos había inculcado no era que la finalidad era tener una plaza fija en la universidad, sino lo que se nos inculcó en aquel momento es que la ciencia era importante. Y que si tú tenías ese gusanillo de la ciencia, tenías que buscarte la vida. Y lo importante era la ciencia. No, ahora lo que hemos inculcado es que lo importante es la estabilidad y el tener la plaza. Y en ciencia eso es muy difícil. Es decir, tú te mueves por el mundo, y en ciencia, en Estados Unidos, en Inglaterra, nadie tiene una plaza estable antes de los 35 o 40 años. Lo que han tenido es un sueldo, y un sueldo bien reconocido, pero no una plaza estable. No son profesores de la universidad con 27 años o con 30, como ocurrió en un momento determinado en España. Entonces, hemos creado eso. Hemos creado, bueno, pues esa seguridad desaparece porque no hay plazas, y cuando oyes hablar a los sindicatos, a todo el mundo, solo habla de las plazas. A mí me gustaría que hablaran de investigación. Yo no oigo hablar en esta universidad de investigación. Oigo hablar de cuarenta y tantas plazas, de tal, no sé cuántas plazas, que me parece estupendo porque necesitamos gente. Pero defendemos eso. Es el puesto, la plaza. Entonces, lo hemos funcionalizado. Y eso, creo que la universidad española, mientras no pierda eso, tiene un problema. O tenemos un problema, porque yo formo parte de ella y me siento muy institucional. Entonces, creo que tenemos un problema. Porque los alumnos, como saben que no hay plaza, piensan que no hay por qué hacer una tesis doctoral o no hay por qué investigar. Bueno, es que sin la biblioteca, no porque esto nazca de la biblioteca, es que sin toda esa información, que claro, el cambio ha sido radical. Antes, aunque yo también echo de menos un poco lo de antes, antes uno se iba a tardes enteras. Yo me acuerdo de ir a Química, por ejemplo, que estaba Milagros, y entonces te sentabas allí, empezabas a buscar, te leías uno, te ibas al otro, no sé qué. Sin esa documentación no funcionamos. Quiero decir, es que claro, ciencia sin documentación bibliográfica no existe. Es decir, de hecho ahora, quizá el problema, que supongo que le pasa a todo el mundo, es como ya tienes acceso a todo, claro, a lo mejor empiezas leyendo A y cuando te das cuenta, después de dos horas, estás leyendo algo que no tenía nada que ver con aquello que estabas buscando para lo que querías trabajar, ¿no? Pero que ha sido interesante, recibes mucha información, ¿no? Y luego creo que también hace una labor que para mí ha sido una sorpresa, porque no la conocía mucho, de difusión de lo que se hace. Quiero decir, no solamente esta, el que nos pone, vamos, en la mano, es que ahora tienes acceso a los libros, acceso a las, prácticamente a las importantes revistas. Yo en los últimos años no me he encontrado con ninguna revista que yo haya buscado de la que no he podido ver el artículo. Entonces, claro, en mi área puedo decir, en otras áreas a lo mejor hay más problemas, pero en mi área yo tengo acceso prácticamente a todo. Tenemos acceso a libros y luego también cuando cualquiera de los investigadores hacemos algo, yo creo que algo que está haciendo la biblioteca y que quizás no se reconoce, es que le da repercusión a eso. Es decir, está dándole repercusión también a la propia investigación, no solamente al uso que hacemos de los medios, sino qué publicamos, dónde lo publicamos, cómo es acogido lo que publicamos y creo que eso es un valor añadido del que nunca se habla en la biblioteca. Es decir, en la biblioteca se habla de lo que está relacionado con la documentación que yo pueda, que puedo usar o el material que puedo usar o tal. Pero luego se está haciendo una cosa, por ejemplo, en redes sociales y tal, que yo soy una inculta en eso total y mi hija me dice que no diga eso, pero es verdad, que claro, como ellos tienen acceso también a otras cosas, pues saben si tu artículo ha tenido tal repercusión, si la revista lo ha considerado como un artículo B important, tal, y entonces claro, eso aparece cuando tú en realidad no has movido un dedo, ¿no? Entonces claro, creo que eso es importante y eso es algo que de la biblioteca, por lo menos en el entorno en que yo me muevo, se desconoce bastante. Bueno, yo soy una lectora empedernida, ¿no? Me gusta muchísimo la novela negra, soy una enamorada de la novela negra, como mucha gente he descubierto que la novela negra y curiosamente ninguno nos sentimos asesinos, pero nos encanta leer libros de novela negra, no sé qué tenemos ahí oculto, entonces el novela negra, el último que leí, es los ritos del agua, que me ha gustado mucho y ahora estoy leyendo una biografía de Humboldt que me recomendó una amiga alemana y que sí que recomiendo, es la última, salió publicada en abril y realmente cuenta la vida de un científico como Humboldt, su vida personal, pero también cuenta de un modo que para los científicos me parece muy interesante y creo que para la gente en general también, cómo uno se va abriendo camino en ciencia, cómo uno se va preguntando preguntas, cómo uno a lo mejor empezó haciendo A y al final ha ido a D, no ha hecho el B y el C, del D ha vuelto al C, es decir, cómo uno la ciencia no es un camino en el que primero hago uno y luego el dos y luego el tres y luego el cuatro, sino cómo, aunque al final tenga todo hecho, realmente el cómo me voy preguntando las cosas no sigue una línea recta y luego algo que me está encantando, me quedan como 150 páginas, es cómo influye la gente a la que vas conociendo en la ciencia que desarrollas, que es algo que yo nunca me había planteado y luego me ha servido para pensar en mí misma y efectivamente, cómo en un momento determinado gente con la que has hablado de algo que a lo mejor no tenía nada que ver, meses después hace que tomes una decisión determinada en ciencia cuando en realidad lo que hiciste fue tomarte un café entonces en la vida de Humboldt eso ocurre muchas veces entonces es muy curioso el cómo la vida de un científico que parece siempre una persona aislada siempre se muestra un científico metido en su laboratorio o aislado de todo cómo en realidad todo tu entorno influye en decisiones que tomas en determinados momentos que esa gente no está ahí pero que ha influido en esa decisión y me parece muy interesante que no está la vida de un científico